Y todos ustedes, el gobierno de la Ciudad de México, ciudad innovadora y de derechos, gobierno con acento social, les da la más cordial de las bienvenidas a la presentación del informe de resultados de la alerta por violencia contra las mujeres, septiembre 2023. Es por eso que en esta mañana contamos con la distinguida presencia y damos la bienvenida a la licenciada Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Y con esa acción, secretaria de las actores de la Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Damos la bienvenida a la maestra Daniela Cordero Arenas, esposa del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nos acompaña la maestra Ema Aurora Campos Burgos, consejera de la Judicatura de la Ciudad de México. Agradecemos la presencia del doctor Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Preside este acto el jefe de gobierno de la Ciudad de México, maestro Martí Batres Guadarrama. Del mismo modo, agradecemos contar con la gentil presencia de todas las personas que amablemente nos acompañan en este acto, destacando la presencia de la directora de alertas de violencia de género en el Instituto Nacional de las Mujeres, maestra Anayetzi Flores Juárez. Damos la bienvenida a la oficial nacional de programas ONU Mujeres en México, Lourdes Colina. Agradecemos la presencia de la representante de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres con ABIM, María de Los Ángeles Jasso. Saludamos a la secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Ofelia Angulo Guerrero. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas servidoras públicas que nos acompañan. También nos acompaña la licenciada Berenice Hernández Calderón, alcaldesa de Tlahuac. Saludamos a las y los representantes de las alcaldías de la Ciudad de México, a las y los representantes del sector académico, empresarial, colectivas feministas y organizaciones sociales. Muy especialmente agradecemos la presencia de las y los integrantes del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario de Seguimiento a la Declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres en la Ciudad de México. Saludamos a los representantes de medios de comunicación y a todas las personas que nos siguen por internet en esta transmisión a través de plataformas digitales. Estimado público, sean todas y todos bienvenidos. A continuación, escuchemos el informe que presenta la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, psicóloga Ingrid Gómez Aracíbar. Buenos días a todas, también a todos. Buenos días, con permiso, jefe de gobierno, maestro Martí Batres Guadarrama. Saludo con mucho aprecio a mis compañeras y compañeros del Presidium, con quienes a lo largo, fíjense, de casi cuatro años hemos trabajado todos los días coordinando acciones, todos los días, manteniendo una comunicación fluida, amable y oportuna, siempre por la defensa de los derechos de las niñas y las mujeres en la ciudad. Saludo también con mucho gusto, emoción y aprecio a mi querida Berenice, alcaldesa de Tláhuac, con quien hemos también venido realizando trabajos coordinados prácticamente todas y todos los que estamos en este Presidium. Y quisiera también, además de saludar y darles la bienvenida a las compañeras de la Fiscalía, de las Lunas, de participación ciudadana, de la Red de Mujeres, compañeras de Lunas, más bien usuarias de Lunas, quisiera, y permítanme un poco, o discúlpenme la deferencia, saludar en especial a mi querida Marcela y a la Fiscal Ernestina, con quienes, además de trabajar diariamente en los asuntos que nos ocupan en favor de los derechos de las mujeres y las niñas, organizamos este ejercicio de rendición de cuentas como parte fundamental de los trabajos de la alerta por violencia contra las mujeres, que fue declarada un 25 de noviembre del 2019 por la doctora Claudia Sheinbaum. Daré cuenta de los resultados de las acciones para la prevención, repitiendo, insistiendo siempre, que prevenir es y seguirá siendo una línea de trabajo fundamental. Prevenir abona directamente a erradicar la violencia. La mejor atención es prevención. La información y formación es prevención. El trabajo territorial para atender las causas es prevención. El acceso a la justicia es prevención. La mejor y oportuna protección es prevención. En relación a la línea SOS Mujeres asterisco 765, al mes de agosto se ha dado respuesta integral a 103 mil 720 llamadas, en un protocolo integral de atención. De estas, 89 mil 595 fueron llamadas de emergencia y 14 mil 124 fueron de las que denominamos de orientación. No son una emergencia, pero también las vamos a atender y les vamos a canalizar oportunamente a los servicios. En ese momento, si es necesario, haremos una videollamada para brindarles toda la atención que requieran. Como lo hemos apuntado con anterioridad, recibimos llamadas de toda la ciudad, de todas las alcaldías, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque queremos llegar antes, antes de que la violencia escale, antes de que sea tarde. En promedio mensual, hemos recibido 8 mil 643 llamadas. Por eso, insistiremos, si tienen una emergencia, llamen. Si algo les molesta en sus relaciones familiares, laborales o de pareja y no saben qué es, solo las entristece, les molesta, llamen. Si creen que son víctimas de un delito, llamen. Si conocen a una mujer o a una niña en riesgo de violencia, llamen, rompamos el silencio, por favor, llamen. En las lunas seguimos atendiendo de manera integral, esto quiere decir una atención psicológica, jurídica, con medidas de protección, acompañamiento y, si es el caso, ingreso a un refugio o a la casa de emergencia. En este programa de atención integral, que además detecta cuál es el riesgo de las mujeres, mil 571 mujeres han salido del riesgo crítico y feminicida, que son los riesgos más altos que pueden vivir las mujeres en una situación de violencia, porque comprometen su integridad física y hasta su vida. Como parte del apoyo del Programa de Bienestar para las Mujeres en Situación de Violencia, que otorga transferencias monetarias, a la fecha se han beneficiado mil 118 con un apoyo mensual de un salario mínimo hasta por seis meses. De igual manera, las abogadas de las mujeres se han constituido en una estrategia fundamental para el ejercicio del derecho al acceso a la justicia, incrementando en un 86 por ciento las carpetas de investigación que se inician con abogadas, donde acompañan, asesoran y o representan a las mujeres. Como se observa en la gráfica, el delito por el que más acuden y se abren carpetas de investigación con participación de las abogadas es el de violencia familiar. La coordinación entre nuestras abogadas y la Fiscalía General de Justicia ha contribuido enormemente a garantizar la perspectiva de género en la etapa inicial de la investigación de delitos contra las mujeres, favoreciendo su acceso a la justicia. Las abogadas de las mujeres tienen presencia en 49 agencias territoriales del Ministerio Público, las que están en las alcaldías, en las agencias especializadas de delitos sexuales, violencia familiar y grupos prioritarios. En relación a las medidas de protección, estas también han presentado un incremento entre enero-agosto del 2020 comparado con enero-agosto de este año. Estas medidas, hay que recalcarlo, las que tramitan las abogadas de las mujeres, son las que están amparadas en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México y no implican la denuncia y buscan evitar que la violencia escale. Desde el 2022 gestionamos medidas de protección en el ámbito familiar y civil, no sólo en el penal. Esta es una coordinación especializada entre la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Secretaría de las Mujeres, que ha llevado a cabo 67 medidas de protección para la recuperación de niños y niñas. Quiero ser muy enfática, los números que están a la alza demuestran que las mujeres están teniendo confianza en las instituciones, pero seguiremos insistiendo, insistiendo en que acudan a las lunas, que acudan a los centros de justicia para las mujeres, a los centros de atención a víctimas y, por supuesto, que llamen a nuestra línea de atención a emergencias, que es… Muy bien, muchas gracias. En el tema de las acciones territoriales para la prevención, en coordinación con la Secretaría de Obras, vamos sumando kilómetros de senderos seguros, que son estos espacios que se recuperan integralmente con mayor iluminación, con tótems, con botones de auxilio y cámaras, y además con toda una perspectiva para que nuestro transitar también sea seguro y amable. Cada semana con el jefe de gobierno estamos inaugurando un sendero más, y así este año vamos a concluir 920 kilómetros de senderos seguros. Ya hasta donde sabemos, iremos sumando más y más, porque es una voluntad del gobierno de la ciudad hacer de esta ciudad una ciudad segura para las niñas y las mujeres. Seguimos trabajando también en los planteles educativos de educación media superior con intervención integral para prevenir las violencias. Llevamos a la fecha 102 planteles y seguimos contando. Tenemos 10 más que el informe pasado. Y no vamos una sola vez, vamos más de una vez, regresamos. Cada semana dedicamos un día a un subsistema de educación media superior. Un día vamos a bachilleres en las 16 alcaldías, otro día vamos a los CESITS en las 16 alcaldías, y así a CONALEPS y a los CCHs y a las preparatorias. Salón por salón construimos prevención. Con la Red de Mujeres para el Bienestar, realizamos visitas casa por casa detectando y canalizando casos de violencia y sumándonos a los trabajos del programa Sí al Desarme, Sí a la Paz. Llevamos 202 mil 677 visitas, sobre todo en las 333 colonias prioritarias. Adicionalmente, como parte de las acciones territoriales de prevención de las violencias y construcción de paz, continuamos los trabajos de las escuelas de liderazgo en Álvaro Obregón, Gustavo Amadero, Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tláhuac, alcaldesa la vamos a invitar a que se sume a los trabajos de esta Escuela de Liderazgo para las Mujeres y Tlalpan. Hemos realizado mil 939 eventos en territorio y conformado 333 grupos de vecinas para la promoción y liderazgo entre mujeres. Somos un gobierno de transformación, como lo dice el jefe de gobierno, el maestro Martí Batres. Ponemos acento en lo social con un fuerte contenido territorial, que es ahí en el territorio es donde pasa la vida de todas y de todos. En esos territorios, desde la Secretaría de las Mujeres, trabajamos en la prevención de las violencias, en la promoción de los derechos de las mujeres, en su participación, agencia y liderazgo. Recuerden, la Secretaría de las Mujeres te escucha, te cree, te acompaña. No estás sola, es cuanto. Gracias. Agradecemos el informe que ha presentado la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad. Gracias. Ahora recibamos el informe del cual da cuenta la Subsecretaria de Desarrollo Institucional de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, maestra Marcela Figueroa Franco. Muchas gracias. A todas y a todos los que hoy nos acompañan. Saludos, por supuesto, a mis compañeras y compañeros de Presidium, en especial a la Secretaría de las Mujeres, la psicóloga Ingrid Gómez Aracíbar, a nuestra Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, con su permiso, jefe de gobierno, doy inicio a este informe por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El día de hoy nos encontramos nuevamente rindiendo cuentas sobre los compromisos que las autoridades presentes adquirimos desde noviembre de 2019, ante la demanda legítima sobre la creciente violencia machista que las mujeres habitantes de la Ciudad de México estaban viviendo. La alerta de violencia contra las mujeres surge hace casi cuatro años no sólo como una respuesta inminente ante esta gran problemática, sino también para hacerles saber a todas las niñas y mujeres que no están solas. Como sabemos, se trata de una estrategia integral que busca erradicar la violencia en razón de género desde la raíz, a través de acciones concretas que trabajan diariamente para prevenirla. El objetivo último de la alerta es poner fin al círculo de la violencia que viven muchas mujeres, por lo que la estrategia implementada también contempla medidas dirigidas a transformar la forma en la que se procura seguridad y justicia. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, estamos conscientes del papel que tenemos en el camino de la erradicación de la violencia y la construcción de una sociedad cada vez más justa. Las y los policías suelen ser los primeros respondientes de estos casos y, por lo tanto, asumimos la máxima responsabilidad en la tarea de trabajar en la formación de una policía más confiable y capacitada. Para lograrlo, sabíamos que debíamos atender los problemas estructurales que prevalecían, y muchos aún prevalecen, por supuesto, en nuestra institución. La sensibilización sobre la violencia machista y sus graves consecuencias se convirtió en una de nuestras prioridades, una tarea que sabíamos debía realizarse también desde la raíz. Hoy somos la primera entidad que ha transversalizado la perspectiva de género en todos los contenidos de formación básica policial. Asimismo, como parte de las líneas de acción de esta Estrategia Integral de Formación en la Universidad de la Policía, hemos eliminado las barreras discriminatorias de ingreso para las mujeres y mantenemos el esfuerzo de alcanzar la paridad numérica de género en el personal docente, quienes también han recibido capacitaciones para que puedan impartir su enseñanza con perspectiva de género. Para sostener la cultura igualitaria y combatir la violencia machista dentro y fuera de la institución, esta formación debe ser constante. Por ello, hemos realizado en este año un total de 14.017 capacitaciones distribuidas de la siguiente manera, 3.728 en el nivel inicial, 8.545 en el nivel de formación continua y finalmente 1.744 en el nivel de formación especializada. Estos cursos y talleres brindan puntual atención en la comprensión de conceptos básicos sobre estudios de género, diversidad sexual y en la capacitación referente a la orientación y asistencia a personas víctimas de violencia. Así, podemos destacar el ejemplo del Diplomado de Actuación Policial y Atención a Víctimas con Perspectiva de Género, el cual se imparte en colaboración con la Secretaría de las Mujeres y también con otras instancias del Gobierno de la Ciudad de México, a quien agradecemos infinitamente su apoyo. Como lo informamos, el mes pasado inició su cuarta generación, compuesta por 97 policías, 61 mujeres y 36 hombres, quienes se suman al total de 236 policías que han obtenido esta especialización en la atención a casos de violencia en razón de género. Estamos seguros que estos esfuerzos no han sido en vano, pues el cambio en la atención brindada ha sido evidente y reconocida por la ciudadanía. De acuerdo al Inegi, entre 2018 y 2023, la confianza en la policía ha incrementado en cerca del 20%. Nos falta aún mucho que mejorar para que la población y aún más las mujeres confíen en nuestro trabajo, pero tengan la confianza de que estamos comprometidos en lograr ese objetivo. No nos queda duda que disminuir las desigualdades y violencias en razón de género, desde adentro, crea un mejor entendimiento para atender estas problemáticas hacia afuera. En este contexto, cobra gran relevancia la creación de la Unidad Especializada de Género de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que como recordamos, es una de las 11 medidas que planteó inicialmente la alerta de violencia contra las mujeres. La unidad es la responsable de recibir quejas por violencia en razón de género cometida por personal policial contra mujeres, tanto policías como ciudadanas. A la fecha, la unidad ha recibido un total de 1.179 quejas por violencia contra las mujeres. Derivado de la investigación de las mismas, 446 policías han sido sancionados y de estos, 170 fueron destituidos. Sin embargo, la investigación de cada caso no se limita únicamente a la resolución de la queja presentada. Como hemos mencionado anteriormente, es de gran importancia para la Secretaría profundizar en la cultura en favor de la igualdad, por lo que la unidad también emite mecanismos de intervención en diversas áreas donde se ha identificado una situación de violencia con el objetivo de reducir las asimetrías y promover el respeto por los derechos de las mujeres. A lo largo de este año, hemos realizado 42 actividades en las que han participado 7.434 personas. Es relevante destacar que de estos participantes, 4.565 han sido hombres policías. Los resultados presentados son un testimonio puntual de nuestro compromiso continuo con la igualdad y la erradicación de la violencia machista. Queremos que las niñas y las mujeres sepan que la policía procura su seguridad y se prepara diariamente para ofrecerles la atención que merecen, con el firme propósito de ser parte de la creación de una ciudad en la que puedan vivir sin miedo y sin violencia, y en la que sus derechos y bienestar sean respetados. En este camino hacia una sociedad más segura, avanzamos junto con ustedes. Les reitero que para nosotros, su policía es un orgullo y un honor servirles. Muchas gracias. Estimamos el informe del cual ha dado cuenta la maestra Marcela Figueroa Franco, subsecretaria de Desarrollo Institucional. Ahora tiene la palabra la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, licenciada Ernestina Godoy Ramos. Muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Saludo, como siempre, con mucho cariño, con reconocimiento, con admiración a mis cómplices que siempre están por acá, a Ingrid, a Marcela, que día a día estamos hablando. Y a quienes siempre nos acompañan, al doctor Salvador González Chiprés, a nuestra secretaria de Educación, que desde que entró no ha faltado a uno y siempre está también con nosotros. Berenice, muchas gracias por estar aquí con nosotros y a la consejera. Y saludo en especial a Daniela y al jefe de gobierno. Un aplauso para el jefe de gobierno, por favor, que siempre también desde que llegó nos ha acompañado. Y es muy feminista. Bueno, el día de hoy estamos presentando, como cada mes, el informe que realizamos sobre el trabajo que hacemos todas las autoridades en la lucha por erradicar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México. La alerta contra la violencia de género emitida por la entonces jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, ha establecido un modelo de actuación integral para enfrentar la violencia en contra de las mujeres y las niñas de nuestra ciudad. Este modelo nos ha permitido establecer estrategias de prevención, de atención y combate a todas las violencias en contra de nosotras las mujeres. Todas las instituciones públicas de la Ciudad de México estamos unidas con el propósito de erradicar todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres. La fiscalía se ha transformado para garantizar el acceso a la justicia para las mujeres. Esta transformación significó la incorporación de la perspectiva de género en todas nuestras actuaciones y el combate a la impunidad en los delitos contra nosotras. No hay que olvidar que antes se negaba, se ocultaba, se reclasificaban delitos en contra de las mujeres y las niñas, se ocultaban cifras. Preferían antes dejar libres a los responsables, por ejemplo, de feminicidio, que investigar el delito, lo que revictimizaba y fomentaba la impunidad. Ese fue nuestro punto de partida, lo digo cada mes. Había que hacer mucho para poner a esta institución del lado de la justicia y principalmente del lado de las mujeres. Hoy, nuestra fiscalía es un ejemplo en el combate a la violencia de género, porque aquí es donde más investigamos y donde más resolvemos los delitos cometidos en contra de nosotros. Porque combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia es la mejor forma de contribuir a construir una ciudad segura, democrática y segura para las mujeres y para nuestras niñas. Este modelo que se implementó en nuestra ciudad funciona para disminuir el delito, combatir la impunidad y lograr el acceso a la justicia. Porque quiero recordar lo que significó la alerta de género. Significó que realizáramos, las organizamos, pero también las realizamos, políticas integrales para prevenir, atender y combatir la violencia machista. Presupuestos para fortalecer a las instituciones y las acciones. Transformación de nuestras instituciones. adecuaciones legales, en eso nos ha ayudado mucho el Congreso. Estrategias específicas de prevención, como la que hoy nos va a presentar la Secretaría de las Mujeres. La elaboración de protocolos de actuación. Realizar modelos de investigación eficientes. Capacitación y formación en perspectiva de género de todos nuestros policías, tanto ministeriales como policías de la Ciudad de México y todos los servidores de la Fiscalía. Coordinación entre los órganos de gobierno, entre poderes y órganos autónomos y entre instituciones. Y una evaluación y vigilancia ciudadana. Por eso está aquí también hay muchas mujeres que nos han dado este acompañamiento y esa vigilancia. y también nos obligó por convicción a dialogar permanentemente con organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las víctimas. Lo primero que les quiero informar es que los feminicidios han disminuido en un 37% en la Ciudad de México entre 2020 y 2023. Del 1 de enero al 15 de septiembre del 2020 tuvimos 60 lamentables casos de feminicidios mientras que en el mismo periodo de 2023 se han presentado 38 casos de los cuales también les informamos que la gran mayoría solo dos traemos tenemos detenidos y judicializados y en prisión a los probables responsables. Sabemos lo que significa el feminicidio por ello continuamos trabajando para sacar a los agresores de las calles. Un segundo resultado que quiero compartir es que además de una disminución de la incidencia delictiva del delito de feminicidio hemos logrado un aumento del 67% en el número de agresores que llevamos ante los jueces. Del 1 de enero al 15 de septiembre de este año hemos conseguido la vinculación a proceso de 87 personas imputadas por feminicidio. Quiero destacar que en lo que va de este año hemos tenido una eficiencia ministerial del 235% de aumento es decir tenemos casi el doble de imputados vinculados de los feminicidios que han ocurrido vinculados a proceso. Esto se debe a que estamos dando resultados en casos que ocurrieron en meses y años anteriores además de dar resultados en los casos recientes. A diferencia de otras entidades federativas o de administraciones anteriores en esta ciudad cuando ocurre la muerte violenta de una mujer inmediatamente aplicamos el protocolo para investigarlo como feminicidio con los estándares más altos objetivos profesionales y científicos en la investigación. Esto nos permite esclarecer la verdad ubicar a los responsables detenerlos acusarlos y lograr sentencias ejemplares para quienes han arrebatado la vida a una mujer. La Fiscalía en la búsqueda de justicia para las víctimas nos hemos enfocado para obtener sentencias ejemplares en todos aquellos casos en que son agredidas las mujeres o las privan de la vida. Es por eso que el día de hoy quiero mostrarles los resultados que hemos obtenido por medio de las investigaciones robustas y científicas. lo que nos ha permitido llevar ante los jueces a los agresores y obtener sentencias ejemplares. Entre 2020 y 2023 hemos aumentado en 150% el número de sentencias condenatorias obtenidas sigo con el delito de feminicidio. Además, no sólo estamos consiguiendo más sentencias sino que las penas en años de prisión las hemos aumentado en un promedio del 127%. Esta Fiscalía buscará que ningún caso quede impune y buscaremos llevar ante la justicia a todos los agresores de las mujeres. Del 1 de enero de 2019 al 15 de septiembre de este año hemos vinculado a proceso a 12.495 agresores de mujeres. Esto incluye todos los delitos en contra de las mujeres. Destaco que la transformación institucional que ha impulsado la declaratoria de alerta nos ha permitido aumentar nuestra capacidad de ofrecer verdad y justicia a las mujeres pero también gracias a la confianza de las víctimas en nuestra institución para denunciar. Pasamos de imputar un promedio de 166 agresores al mes en 2019 a 260 agresores en 2023. Esto significa un aumento del 57%. Y aquí una vez más quiero aprovechar para reconocer a todas mis compañeras y compañeros de la Fiscalía no sólo de la coordinación de investigación de delitos de género que están por acá todas las fiscales y demás sino también a la coordinación de enjuiciamiento que son quienes defienden ante los tribunales todas las pruebas que llevamos y la obtención de sentencia. Muchas gracias compañeros y compañeras por ese esfuerzo. No me voy a detener en unas láminas que van a pasar en cuanto a la formación continua a la capacitación de nuestros policías de investigación la certificación que hemos obtenido en coordinación con la Escuela de Administración Pública y nos seguimos preparando cada día. Igual también quiero decirles que seguimos aplicando el tamizaje de riesgo en todas nuestras agencias del Ministerio Público para tener la posibilidad de tener mucho mayor certeza sobre qué tipo de medida de protección tenemos que dar a las mujeres. esto nos está ayudando decimos nosotros a salvar vidas. También seguimos trabajando con la muy joven muy reciente unidad de medidas de protección para las mujeres que le da seguimiento a todas esas medidas para que no se nos quede atrás nadie para que no se quede sin la protección ninguna mujer de acuerdo al al riesgo que detectamos en el tamizaje. Igual seguimos teniendo el trabajo de nuestra agencia especializada en el delito de violación lo que nos ha permitido también vincular detener vincular a mucho más agresores en este terrible terrible delito. La atención a estudiantes sigue su sigue su curso sigue su marcha ahí están los números que hemos ido alcanzando. Todas estas unidades de atención también tienen que ver en la prevención y en la investigación en la violencia contra las mujeres. Quiero aprovechar este espacio para comentar algunos ejemplos de los resultados que hemos obtenido. En el primer caso les menciono la detención de dos personas por el feminicidio de una joven ocurrido el pasado 20 de agosto. En este caso iniciamos la investigación de manera inmediata por la desaparición de la víctima y desafortunadamente el 24 de agosto encontramos su cuerpo sin vida en el estado de Tlaxcala. Las investigaciones mostraban que la víctima habría regresado a su domicilio de un evento posteriormente observamos que su automóvil se desplaza pero lo conduce un inquilino de la casa que habitaba por lo que detectives de la policía de investigación en coordinación con elementos de la Secretaría de Seguridad lograron la detención del sujeto y la mujer que le acompañaba. Se realizaron todas las diligencias necesarias para relacionar a estas personas con la desaparición y el feminicidio de la joven por lo cual ambos están vinculados a proceso y se encuentran en prisión preventiva. El segundo caso es la detención de un imputado quien habría cometido un feminicidio en el año de 2015. En junio de ese año la madre de la víctima acudió a su domicilio a buscar a su hija. Sin embargo, el imputado le refirió que se había ido de la casa por una discusión que tuvieron. Posteriormente, cuando la madre de la víctima volvió a acudir al domicilio ya no se encontraba ni el imputado ni los hijos de la víctima. En el año de 2021 los restos de la víctima fueron encontrados por lo cual obtuvimos una orden de apensión y el 22 de agosto de este año logramos cumplimentar deteniendo a esta persona en el estado de Guanajuato donde se ocultaba desde hace algunos años. Ningún lugar va a ser seguro para ningún feminicidio. Voy a saltar el tercer caso y les voy a platicar el último que quiero mencionar es la detención de un hombre por un transfeminicidio ocurrido en marzo de este año. El sujeto le ocasionó a la víctima una serie de agresiones físicas que desafortunadamente provocaron su muerte. En la Fiscalía contamos con una unidad especializada en la investigación de transfeminicidios para que estos sean investigados con la debida diligencia y se traten con toda la seriedad que se requiere. estamos comprometidos para que todas las mujeres todas las mujeres en esta ciudad estén seguras. Estén seguras. Quiero comentar algo que ha estado en los dos últimos días en la prensa con relación al feminicidio de la joven Montserrat. Primero quiero enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y decirles que tengan la certeza de que estamos ocupando todas las capacidades de esta Fiscalía para obtener justicia por su muerte. Y a quienes sin fundamento aseguran que ocultamos su feminicidio prueben con evidencia su dicho no con palabras. En este como en todos los feminicidios trabajamos con rigor científico e investigaciones profesionales. Que no se equivoquen al asegurar que no se equivoque el reforma al asegurar que buscamos negarlo. Por el contrario obtendremos justicia y estamos en una investigación interna para saber si algún servidor público de esta Fiscalía incurrió en alguna irregularidad y de ser así será castigado. Que no les quede la menor duda. Sea quien sea no ocultamos nosotros los feminicidios. Quiero antes de terminar comentar que quiero compartir que he comunicado al Consejo Judicial Ciudadano nombrado por el Congreso mi decisión de someterme al proceso de ratificación como titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Considero que la Fiscalía requiere consolidar el proceso de transformación que hemos registrado en los últimos años. Hemos logrado alinear el trabajo de nuestra institución con la justicia poniendo siempre a las víctimas en el centro. Hemos mejorado buscado mejorar la atención y todas y todos en la Fiscalía y personalmente atendemos colectivos y víctimas para escuchar sus preocupaciones y reclamos. Necesitamos seguir consolidando lo que llevamos hasta el momento. Por eso he decidido entrar al proceso de ratificación y muchísimas gracias. Agradecemos el amplio informe que ha presentado la licenciada Ernestina Godoy Ramos Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Y en estos momentos damas y caballeros la Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México Psicóloga Ingrid Gómez Aracíbar llevará a cabo la presentación de la campaña de prevención de la violencia. Gracias. Bueno, voy a ser muy breve en la presentación de esta campaña. Como saben, hay una medida de la declaratoria de alerta que alude a la necesidad de formar y de sensibilizar a través de campañas de comunicación. Esta campaña de comunicación, a diferencia de muchas otras que hemos impulsado desde este grupo interinstitucional de la alerta, tiene que ver o está dirigida a los hombres. Nosotras, en base a información cuantitativa y estudios cualitativos con diversos grupos de hombres de diferentes edades, diferentes niveles educativos, estratos sociales, etcétera, aquí en la ciudad, nos dio como resultado la necesidad de que los hombres deben ser parte de la protección a las mujeres, tienen que hablar con otros hombres sobre el respeto, sobre el buen trato, pero también sobre la ira, sobre el enojo y sobre las violencias contra las mujeres. Es necesario comenzar a concientizarlos y a concientizarnos todas y todos sobre la convivencia pacífica, el respeto a las mujeres. Por eso, esta campaña está dirigida a ellos a partir de una reflexión que busca identificar conductas propias en la violencia. También tenemos que decir que esta campaña nos la encargó muchísimo el jefe de gobierno, casi casi en los primeros, primeras semanas de su llegada. nos pidió una campaña dirigida a hombres para sensibilizar y concientizar a hombres. Esta es la campaña, se denomina ¿Qué tipo de hombre eres? Y la verdad es que esta presentación es una presentación a dos voces. Fue trabajada con todas las instituciones con el área de comunicación social del gobierno y también con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Por eso es que yo le voy a pedir a mi compañero querido el doctor Salvador Guerrero que pueda hacer ya toda la presentación de esta campaña. Tiene un teléfono, el teléfono para ayuda sobre todo a hombres si quieren marcar, si necesitan hablar, ya lo explicará muchísimo mejor Salvador Guerrero que yo. Muchas gracias y esta es nuestra nueva campaña ¿Qué tipo de hombre eres? Pues buenas tardes a todas y a todos. Quiero compartirles la emoción que siento de estar aquí, de ser invitado por el jefe de gobierno y de compartir este presidio donde ustedes pueden observar con toda claridad la predominancia representativa de lo que está ocurriendo allá en esta audiencia que es la predominancia de las mujeres porque dicen por ahí y se lo escuché decir mucho a la doctora Claudia Sheinbaum es tiempo de mujeres y ese tiempo si ha de consolidarse debe seguir siendo tiempo de mujeres así que nos da mucho gusto que nos hayan invitado porque en los senderos que también nos hizo favor de invitarnos Clara Brugada en Iztapalapa durante 150 sesiones es tiempo de mujeres lo que ilumina el camino de la historia de esa liberación de esas amenazas contra las vulnerabilidades respecto de las cuales recibimos en el Consejo Ciudadano de todo el país no sólo de la Ciudad de México muchas quejas y en ese contexto esta campaña es importante porque reivindica algo fundamental que las mujeres plantean y es la responsabilidad de los hombres antes digamos los últimos 45 años las campañas eran predominantemente dirigidas a las responsabilidades que deberían las mujeres procurarse a sí mismas para evitar ser ofendidas o agredidas y en este caso se está invirtiendo precisamente ese enfoque porque hay una responsabilidad sustantiva fundamental que tiene que ver con el comportamiento de los varones y aquí pues agradezco también la presencia de algunos aliados gendes y de machos a hombres que nos han permitido darle y un aplauso para ellos por favor porque nos han pedido y se ha podido localizar en primer lugar precisamente lo que tienen que hacer los varones respecto del papel que tienen como principales depredadores de aquello de lo cual las mujeres quieren alejarse con toda razón así que en esta campaña como ustedes pueden ver básicamente de lo que se trata es demostrar qué hay detrás o cuál es la otra moneda la sombra de la violencia frente a la luminosa presencia de una responsabilidad donde hay bondad donde hay compromiso donde se comparte el tiempo de la vida y sobre todo se asume que para hacerlo se tiene uno los varones sobre todo que liberar de la violencia y les quiero mencionar solamente un par de datos de la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones de los hogares básicamente el 36% de la violencia que se comete contra mujeres es psicológica 20% económico patrimonial 17% física y 7% sexual y nosotros en el Consejo Ciudadano a través de la línea 765 hemos atendido solamente en 14 meses 37 mil 87 casos que nos reportan gracias a esta línea que inauguró con mucha visión y con un sabio compromiso en lo que debería hacerse la doctora Claudia Sheinbaum entonces sí es indispensable asumir que existen esos datos esas tendencias que forman parte de otro dato fundamental 4 de cada 10 mujeres a nivel nacional ha sufrido violencia de pareja por año 4 de cada 10 por año es un reporte que básicamente se mantiene en el mismo porcentaje desde hace varios años quiero comentarles también que esta campaña que lo dice qué tipo de hombre eres las mujeres no se asesinan se respetan el feminicidio es un delito que se castiga hasta con 70 años de prisión si puedes cambiar se plantea ahí el teléfono y fundamentalmente se atiende una preocupación de los grupos de enfoque que señaló es indispensable que haya un señalamiento explícito acerca del castigo no se trata solamente de un llamado retórico o sobre la hipótesis de que pudiera ocurrir la violencia en mi casa sabemos que ocurre y es precisamente en ese contexto que tiene sentido el recordar cuál es cuál es probablemente lo que pudiera ocurrir si alguien no solamente comete el delito sino que es encontrado responsable de él la siguiente si nos permiten verla por favor o antes la siguiente hacia atrás por favor ahí están básicamente 22 años de prisión el abuso sexual 9 años de prisión las dos previas por favor 6 años de prisión para el caso de violencia familiar que en el consejo ciudadano tenemos una abundante cantidad de reportes que provienen de todo el país que nos señalan que esto se multiplicó por 10 durante la pandemia como resultado de un conjunto de variables y finalmente el acoso sexual es un delito que se castiga hasta con 4 años de prisión así que qué tipo de hombre creceres es un llamado a reflexionar replantearnos cómo deconstruimos y desmantelamos esa estructura machista que llevamos dentro algunos dicen que la cultura luego se convierte en genética y es posible que eso implique un desafío mucho mayor durante muchos años pero hay que empezar a hacerlo y por eso es muy importante el esfuerzo que inició la doctora Claudia Sheinbaum y que por supuesto el jefe de gobierno el maestro Martí Bates Guadarrama ha profundizado acompañado de un extraordinario equipo de colaboradores que son ustedes y que son las integrantes de Presidión así que por todo eso les agradecemos en el Consejo Ciudadano que nos permitan ayudar y formar parte de esta campaña tan importante tan reveladora de algo fundamental es Tiempo de Mujeres en la Ciudad de México y en todo el país muchísimas gracias agradecemos la puntual participación del presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México doctor Salvador Guerrero Chiprés ahora cedemos el uso de la voz en los micrófonos a la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México maestra Emma Aurora Campos Burgos buenos días a todas y todos es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes y saludo con afecto a quienes me acompañan en este presidium y si me lo permiten de manera muy especial pues a nuestro jefe de gobierno al maestro Martí Batres Badarrama muchas gracias también a nuestra fiscal general de justicia de la Ciudad de México la licenciada Ernestina Godoy Ramos y a la psicóloga Ingrid Gómez pues que siempre nos recibe con esa ese caluroso recibimiento de parte de todos ustedes bueno las mujeres pertenecen a todos los lugares donde se toman decisiones cito Ruth Bader la violencia contra las mujeres es un problema grave que afecta a nuestra sociedad y que requiere de la coordinación y el compromiso de todos los sectores para combatirla por eso el Poder Judicial de la Ciudad de México ha implementado una serie de acciones que contribuyen a la prevención atención y sanción a todo tipo de violencia que se ejerza en contra de las mujeres en esta ocasión me presento ante ustedes a nombre del señor presidente el magistrado Rafael Guerra Álvarez nuestro presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México para darles a conocer los avances las acciones emprendidas y los retos que tenemos en esta materia la alerta de violencia de género como mecanismo de protección de los derechos humanos implica la generación de acciones gubernamentales coordinadas e integrales realizadas para diversas autoridades de esta Ciudad de México para enfrentar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres niñas y adolescentes ello con la finalidad de evitar que más personas de este grupo poblacional se sumen a las lamentables estadísticas y por el contrario se pugne por el empoderamiento de mujeres como un proceso por medio del cual se fortalezcan sus capacidades y potencialidades así como su autonomía para decidir y dirigir sus caminos por ello estos encuentros revisten una importancia fundamental para lograr dicho fin ya que brindan la oportunidad de informar los desafíos que enfrentamos en la lucha contra la violencia de género y las acciones emprendidas para erradicarla de manera que nuestro Tribunal Superior de Justicia contamos con la difusión de la campaña de la Organización de las Naciones Unidas denominada Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas la intención es que todas y cada una de las personas trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de México se sumen a esta campaña para lo cual los días 25 de cada mes personal que integra el Comité para incluir la perspectiva de género visita las diversas sedes institucionales con el objeto de informar y sensibilizar al personal respecto de la importancia de prevenir atender y erradicar cualquier expresión de violencia de género así en el mes de agosto se realizó una visita a las áreas administrativas y judiciales en las instalaciones del inmueble ubicado con sede en Avenida Patriotismo entregando a las personas servidoras públicas información y distintivos alusivos al Día Naranja y estableciendo este vínculo de sensibilización respecto de la importancia de la erradicación de la violencia que sufren las mujeres como parte de esta campaña se difundió a través de las redes sociales institucionales información relacionada con la violencia digital lo anterior con el objeto de que se prevenga identifique y se erradique este tipo de violencia en el poder judicial de la ciudad de México mantenemos una constante capacitación de nuestros servidores públicos así del curso denominado la ruta de detección y canalización de víctimas de trata de personas en la ciudad de México que fue impartida a diversas personas juzgadoras del Tribunal Superior de Justicia de esta capital quienes involucrados en la temática replican su contenido con la finalidad de generar el conocimiento la reflexión y la sensibilización sobre la problemática del tema a sus homólogos impartidores de justicia en materia familiar civil y penal lo que se está llevando a cabo a través de los talleres para la detección y canalización de víctimas de trata de personas asimismo en el mes pasado se llevó a cabo el taller de redacción de sentencias con perspectiva de género dirigido a personal que elabora en las áreas jurisdiccionales de todas las materias y dado el interés generado se incrementó el total de sesiones por su parte el Instituto de Estudios Judiciales llevó a cabo cursos relacionados con violencia de género desde un enfoque psicosocial criminal como lo es el feminicidio y relacionado con la desigualdad laboral también como parte del plan de trabajo del comité para incluir la perspectiva de género del Poder Judicial de la Ciudad de México personal judicial participó en el curso transversalidad de la perspectiva de género en administración pública impartido por la Secretaría de las Mujeres de esta ciudad a quienes agradecemos mucho su apoyo y en nuestro marco de la décima cuarta Feria Nacional del Libro Jurídico del año dos mil veintitrés se impartió la conferencia la importancia de las psicoterapias con perspectiva de género en las mujeres también dentro de nuestro programa editorial se incorporó el documento denominado Manual del Poder Judicial de la Ciudad de México para identificar y atender la violencia de género esta es una publicación que saldrá próximamente y que estará a disposición de todas y todos sabemos que las acciones de prevención son esenciales para atender el fenómeno de la violencia que aqueja a nuestra sociedad por ello es necesario tomar todas las medidas necesarias para atenderla en el marco de los estándares de protección internacional y las obligaciones específicas que establece la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y de la Ciudad de México me permito compartir los datos relacionados con las órdenes de protección que esta Casa de Justicia ha emitido del 1 de enero al 20 de septiembre del año en curso en total fueron dictadas 9.545 medidas de protección a través de estas acciones se busca garantizar la vida integridad y bienes de las mujeres y que cuenten con mecanismos legales que contribuyan a lograr una vida libre de violencia de este universo de medidas de protección indicadas las tres más recurrentes fueron las siguientes la prohibición a la persona agresora de intimidar o molestar por sí por cualquier medio a la mujer en situación de violencia y en su caso sus hijas e hijos u otras víctimas indirectas o testigos de los hechos con un total de 2.615 también tenemos la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido siendo un total de 2.048 y la prohibición para asistir o acercarse al domicilio de la víctima directa o indirecta así como acercarse al lugar de trabajo con un total de 1.751 medidas otorgadas por los impartidores de justicia de nuestro Tribunal Superior de Justicia en este mismo periodo se dictaron además 1.162 medidas de protección de las establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales de las cuales corresponden 536 de prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido 527 de limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre y 99 de separación inmediata del domicilio también durante la 32ª sesión ordinaria del Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los Organismos de Impartición de Justicia de la Ciudad de México por sus siglas CIS el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez planteó a las y los integrantes la necesidad de contar con un banco de sentencias emitidas con perspectiva de género el cual se encuentra en proceso de construcción en nuestro tribunal concluyo mi intervención reiterando nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos de todas las personas que habitan y transitan por esta gran ciudad quiero agradecer a todos y todas los que hicieron posible este espacio de diálogo y reflexión así como a las instituciones que nos acompañan en esta tarea de construir una sociedad más justa más equitativa e incluyente y no tengo duda de que juntos podremos avanzar hasta lograr esta cultura de paz y respeto donde las niñas las adolescentes y las mujeres puedan vivir libres de violencia por un mundo donde seamos socialmente iguales humanamente diferentes y totalmente libres Rosa Luzemburgo muchísimas gracias a todas y todos estimamos el uso de la voz de la consejera de la Judicatura de la Ciudad de México maestra Emma Aurora Campos Burgos a continuación escuchemos el mensaje que nos dirige el jefe de gobierno de la Ciudad de México maestro Martí Batres Guadarrama muchas gracias amigas compañeras y también algunos compañeros y amigos que están presentes la saludo a todas con cariño con respeto a nuestra secretaria de las mujeres Ingrid Gómez Sarasíbar a la fiscal Ernestina Godoy Ramos y a la secretaria Ofelia Angulo a nuestra alcaldesa de Tlahuac Berenice Hernández también saludo a Marcela Figueroa de la Secretaría de Seguridad Ciudadana subsecretaria de Capacitación a nuestra representante de la Judicatura de la Ciudad de México a mi esposa Daniela por supuesto y a Salvador Guerrero Chiprés y sobre todo la saludo a todas ustedes muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros y nosotras para empezar quiero subrayar algunos datos que me parece muy importante que nos llevemos el primero el más importante ahí me ayudan para ponerlo en un tweet muy importante hay una reducción de feminicidios en la Ciudad de México entre 2020 y 2023 de un menos 37% ese es el dato más importante de esta reunión en segundo lugar está el tema del aumento en las vinculaciones a proceso de los presuntos responsables de feminicidio que pasó de 52 en 2020 a 87 en 2023 es decir aumentó el número de vinculaciones a proceso alguien podría pensar aumentaron porque aumentaron también los delitos pero no es así sino que al mismo tiempo que aumentó la vinculación a proceso de feminicidas disminuyó el número de víctimas de 60 a 38 y una línea ascendente tiene que ver directamente con la otra línea descendente es decir que cada vez más están vinculados a proceso y detenidos feminicidas lo que nos permite que cada vez haya menos víctimas este es el segundo dato que quiero subrayar el tercero en cuanto a las agresiones en cuanto a las vinculaciones por agresiones a mujeres en general tenemos que en 2020 hubo mil quinientas cincuenta y cinco vinculaciones y en 2023 dos mil trescientas cuarenta también hay un aumento entonces general en las vinculaciones a proceso de los agresores de mujeres y luego quiero subrayar una línea de trabajo que tiene la fiscalía toda muerte violenta de una mujer se lleva a cabo con el protocolo de un feminicidio esto es muy importante porque significa un tratamiento especial distinto diferente y no ha sido fácil porque en realidad en muchas fiscalías en otros lugares del país se regatea si es un feminicidio o no es un feminicidio una muerte violenta de una mujer porque se puede argumentar se ha argumentado que la muerte violenta de una mujer ocurrió porque era un asalto a mano armada por lo tanto no era un feminicidio y esto sucede y la clasificación es distinta y lleva penas distintas a tiempos distintos entonces la clasificación o llevar a cabo los protocolos de toda muerte violenta de mujer como feminicidio es una medida acertada justa justa de parte de la fiscalía de la Ciudad de México ahora bien quiero señalar lo siguiente afortunadamente en la Ciudad de México contamos con una fiscal extraordinaria que ha tenido que batallar contra viento y marea vean lo que son las cosas resulta que en el caso del fiscal de Morelos yo me acuerdo desde que estaba yo en el Senado hace unos cuatro años que hubo un intento de desafuero del fiscal por otros temas por otras razones por las que ha sido acusado por las que ha sido cuestionado en aquel momento hubo toda una argumentación jurídica no se llevó a cabo en fin pero a lo que me refiero es que al paso del tiempo sucede que tenemos un fiscal en Morelos que oculta un feminicidio y que distorsionan los informes que se presentaron y ese fiscal era intocable incuestionable incuestionable por los medios de comunicación incuestionable por autoridades de justicia y bueno afortunadamente pues llegó la fiscal Ernestina Godoy y dijo ahí hay una obstrucción a la justicia y no hay justicia en el caso de un feminicidio de una mujer de la ciudad de México que fue víctima de un feminicidio fue arrojado su cuerpo en algún lugar de Morelos y luego las autoridades que tenían que inmediatamente investigar lo ocultaron trataron de sepultar el hecho y no pasaba nada ahora resulta por ejemplo que nos encontramos me encuentro con una de esas como le llaman de ocho columnas del reforma que dice oculta la fiscalía feminicidio no dice nada de lo que tienen que decir de hechos graves pero quieren insinuar o sembrar un cuestionamiento a la fiscal de la ciudad de México porque ya ven que hay campaña contra la fiscal Ernestina Godoy porque hay muchos intereses creados que no les gustaría que se religiera la fiscal Ernestina Godoy si les gusta que haya fiscales como Uriel si les la fiscal Ernestina Godoy no puede hablar del caso porque le prohibieron hablar del fiscal de Morelos pero yo si soy libre y puedo hablar de él y me resulta asombroso que tengamos un caso como el fiscal de Morelos y lo defienden y lo defienden por un lado en el sistema judicial le dan la vuelta y la vuelta y la vuelta y la vuelta hasta que lo sacan de prisión aunque no olvidemos que está vinculado a proceso o está vinculado a cuatro procesos pero ha habido otros casos como un fiscal de Veracruz como lo defendían y defendían y defendían o un fiscal en Guanajuato el lugar el paraíso de los homicidios y fiscal que más de una década en el cargo pero no quieren cuestionar a la mejor fiscal local que existe en todo el país entonces saca el Reforma que es el posero de todos ellos su cabeza de ocho columnas oculta la fiscalía feminicidio ¿saben qué? no se les va a hacer fueron detenidos ya los presuntos feminicidas de ese caso y fueron detenidos por la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la capital y las investigaciones abiertas bueno yo cuando me preguntan ¿qué opina de esa no te digo es muy difícil creerles porque ya el otro día ya les comentaba que ayer les comentaba en mi informe de los 100 días que salió una de ocho columnas del Reforma que decía eh va lento el proceso de basificación del INSS bienestar y ya hasta estaban cobrando su quincena los 5.121 basificados realmente como les decía los que se dieron lentos fueron los del Reforma que ni cuenta se dieron que el proceso de basificación había culminado pero otra del Reforma sacan un en su columna oficial este el gobierno de la ciudad retiró dinero del fondo de ahorro capitalizable de los trabajadores y se aclara que eso es falso pero lo sacan otra vez y otra vez como 5 días lo sacaron noticia falsa no les funcionó pero antes habían sacado otra que decía una nota que decía que habían sido asesinados en un reclusor de la ciudad de México 47 personas privadas de la libertad falso completamente bueno ya cuando veo veo la cabeza del Reforma oculta Fiscalía Feminicidio pues obviamente yo digo seguramente la Fiscalía ya resolvió lo del Feminicidio siempre hay que leer al revés las notas del Reforma por eso cuando hablan mal de la Fiscal es que es bueno así así es como lee así es como lee uno las noticias en algunos medios por la constante y bueno un abrazo para los reporteros y reporteras del periódico que no tienen la culpa de la línea editorial y luego finalmente quiero comentar lo siguiente en la lucha contra la violencia hacia las mujeres por la igualdad y por los derechos de las mujeres hemos tenido varios momentos por ejemplo un momento muy importante de reformas a leyes muchas reformas llevamos unos este 30 años 25 años de de reformas en materia penal en materia civil muy importantes pero esas a pesar de esas reformas está el tema de la violencia de las mujeres luego ha habido todo un proceso de concientización si comparamos hoy con hace un par de décadas nada más el cambio es muy importante hay mucha más conciencia en las mujeres una movilización de las mujeres mucho más grande mucho más espacios de las mujeres en la vida nacional yo me acuerdo que en algún debate se decía hace muchos años se hablaba de la cuota de las mujeres que debían tener derecho a un 20% de las candidaturas y para algunos les parecía mucho que se las ganen igual que los demás igual que los hombres y se fue abriendo paso y la primera vez que se planteó la paridad de mujeres y hombres en los órganos de representación legislativa fue cuestionadísimo el planteamiento hasta por mujeres que subían a la tribuna a decir que no cada quien que fuera libre el voto que no se impusiera la paridad y ahora ya lo vemos como algo natural se ha avanzado mucho en esas en esos espacios concientización lucha pero seguimos luchando contra la violencia hacia las mujeres y luego hemos tenido un tercer momento de aplicación más efectiva de sanciones a generadores de violencia hacia las mujeres pero aún así no terminamos de erradicar la violencia hacia las mujeres que nos falta hacer nos faltan muchas cosas pero una muy importante comentábamos hace un par de meses y que ahora reiteró Salvador es una cuestión fundamental educar a los hombres como hombres y no como machos eso es un tema fundamental porque si una mujer tiene derechos es consciente de sus derechos acude a las instancias para buscar que se respeten sus derechos pero no cambia la cultura la conducta la forma de pensar de los hombres y siguen viendo a las mujeres como un objeto del que se pueden apropiar entonces los avances son más difíciles por eso esta campaña es muy importante habíamos hablado de esta campaña en efecto como dice la secretaria Ingrid recién me tocó llegar a la escuadrón de gobierno platicamos sobre eso y comentamos ya vamos para adelante hicieron una serie de pruebas con grupos focales a lo largo de esta semana y finalmente estuvo lista la campaña ya está la campaña aquí la vamos a lanzar esta es una campaña dirigida a los hombres esta es una campaña para decir a los hombres no agredas a las mujeres las mujeres no se tocan las mujeres se respetan es una campaña contra la violación es una campaña contra la aversión es una campaña contra la violencia pero dirigida a los hombres a buscar concientizar a los hombres y la campaña tiene varios componentes si observamos tienen un mensaje directo tienen también la imagen cotidiana pública pero la imagen oscura que ocurre muchas veces donde no hay visibilidad tiene también una advertencia de las sanciones que existen en caso de que se incurren esas conductas y tiene también un número telefónico al que se pueden dirigir las mujeres en estos casos bueno es una campaña que va a colocar en diversos espacios de la Ciudad de México para dar la mayor difusión porque y con eso termino esta campaña es importante porque se necesitan cada día más hombres que reconozcan que hoy en el país y en la ciudad es el tiempo de las mujeres muchas gracias agradecemos de los que han sido han sido la población natural y el gobierno de la ciudad de México y para contribuir a los trabajadores que van a acabar la toma de los otros formativos de este acto con las siguientes indicaciones En la primera, con estas autoridades, nos pedimos a las autoridades de acercarse al frente del escenario, por favor. Y en la segunda fotografía, con nuestras autoridades, nos pedimos a las autoridades de acercarse al frente del escenario, por lo que es el frente del área de la fila. En esta primera fotografía, solamente nuestras autoridades, arriba del escenario. Muchas gracias, ahora le pedimos a las autoridades, nos acompañan abajo del escenario y se coloquen al frente del área de la fila, por favor.